Saliendo del hospital Camisbaco y luciendo arrepentido Genera la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos a la oir al señor gritar Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadrito Me liberé de casas y discrupulos Me liberé de hombres socorridos Me liberé de nacida de fe Me liberé de mariana y de fe Gracias al cielo